Hola, les voy a platicar de la película Jurassic World Dominion, género, acción, aventura, ciencia, ficción. Seguramente muchos de ustedes ya la vieron, pero si no les platico de qué se trata, es como continuación de Parque Jurásico. Owen y Claire viven con una chica que se llama Maisie Lockwood y son como sus propios padres. O sea, ellos no son sus padres, pero la quieren como sus padres y ella los quiere también como sus padres. Nada más que la tienen como escondida porque corre peligro de que se la vean a llevar. Porque ella era hija de una científica que trabajaba para un ser muy malvado llamado Lewis. Que tiene así como un laboratorio donde tienen a los dinosaurios modificados genéticamente. Y tienen un tipo de langosta que está también modificada y está atacando todos los cultivos allí en muchos lugares. Y eso corre el peligro de que haya una hambruna, pero a este Lewis no le importa. Y entonces él paga para que capturen a la chica y también a la dinosauria, la pequeña Beta. Entonces se los llevan, pero a una persona, a Kyla, que es una chica que contratan para que se lleve a la dinosauria. Y a otra persona contratan para llevarse a la chica hasta un laboratorio que está bastante lejos. Tienen que ir en avión y todo hasta donde está el laboratorio. Entonces cuando Owen y Claire se dan cuenta que se llevaron a Macy, ellos van en busca de la niña y conocen también a Kyla. Y después de que se arrepiente de haber ayudado a la gente malvada, ahora sí que a secuestrar a la pequeña dinosauria. Entonces Kyla ayuda a Owen y Claire para rescatar a la niña Mace. Y en eso también Ellie Salter, que es otra científica que va a buscar a Alan Grant, los convence para ir en busca de muestras del laboratorio porque sabe lo que está pasando con las langostas. Entonces también quiere ir al laboratorio de Lewis para tener pruebas de que está haciendo cosas muy malas y que eso puede perjudicar a la humanidad entera. Entonces pues ahí van todos a buscar, unos buscan a la niña y otros buscan las pruebas. El caso es que pues hay mucha acción, ahí está el lugar donde están los dinosaurios. Hay unos dinosaurios que sí atacan, que sí matan a las personas. O sea, hay dinosaurios buenos porque conviven los dinosaurios con los humanos, pero hay dinosaurios que sí son malvados y precisamente los tienen en ese laboratorio. Entonces a Lewis no le importa lo que pase con los dinosaurios ni tampoco le importa lo que está pasando con las langostas, el ataque de las langostas. Pero pues él dice, no, yo quiero hacer mis experimentos para, dice, curar muchas enfermedades. Pero el señor Lewis pues está mal. Pero la película pues está entretenida, es pura acción, acción, acción. Como les digo, los dinosaurios también atacan a los humanos. Y todavía hay dinosaurios que no atacan, hay dinosaurios que sí son buenos. Entonces pues bueno, la película está más o menos. Este, pues están los mismos, algunos son los mismos actores que salieron en la anterior película. Entonces pues bueno, si quieren verla, pues disfrútenla y si no, pues nos vemos para la próxima.